Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Belén Esteban, amiga íntima de Anabel Pantoja, revela cómo fue el parto de Alma, su primera hija, y el papel de David Rodríguez. Belén Esteban ha dado algunos detalles inéditos sobre el nacimiento de Alma, la primera hija de Anabel Pantoja. Anabel Pantoja, 38 años, vivió el pasado fin de semana uno de los días más importantes de su vida. La sobrina de la Isabel Pantoja, 67 años, daba a luz a su primera hija con su novio David Rodríguez. La pequeña, a la que la pareja ha decidido llamar Alma, ha enamorado a sus papas, que se encuentran en una nube de felicidad. Acabas de tatuarte en nuestra piel para los restos, expresó la influencer en sus redes sociales. La llegada de la bebé también ha despertado la alegría de los familiares y amigos de David y Anabel, que no pueden sentirse más felices por los recién papás. Una de esas personas es Belén Esteban, 51 años, que ha revelado nuevos detalles sobre el nacimiento de la pequeña. Nada más empezar, ni que fuéramos. Esmchach, la colaboradora no ha podido ocultar su ilusión al hablar de la hija de su amiga. La niña, es una muñeca. Dio a luz el sábado y el domingo recibía el alta. Mira, Anabel es una persona que le pisas el dedo del pie y ya estamos en el hospital. Pues, oye, dio a luz el sábado y el domingo ya estaba fuera, ha dicho, señalando lo breve que fue la estancia de la joven. Eso sí, todo comenzó un día antes. El viernes ella empieza a tener contradicciones. Llamo yo a David y me llama a ella por videollamada. Cada diez minutos tenía contracciones. Entonces, la madrugada del viernes al sábado se va con toda la familia al hospital. Sus suegros, su madre, David, ha relatado. Ella nació. No recuerdo exactamente, pero nació a las nueve y cincuenta o a las diez y cincuenta. Ella ingresó de pie, arreglando los papeles con David. El parto fue rápido, pero los contracciones fueron largas. Entró dilatada ya, ha seguido explicando Belén, revelando así detalles de todo el proceso de nacimiento. Además, mientras ocurría todo esto, David decidió mandar un audio a Belén, algo que la emocionó mucho. No voy a decir que me dijo, pero me mandó un audio David que lloré mucho. Era de él, de cómo se sentía, ha contado. Ahora, los recién estrenados papás les esperan unas semanas de adaptarse a su nueva realidad en las que contaran con la ayuda de Merchi, que se ha trasladado a Arguineguín, en Gran Canaria. Ahora tiene mucha ayuda porque David va a estar con ella y la madre se queda hasta el 25 de enero, ha dicho. Para terminar, Belén ha reiterado que estoy súper feliz por ver a su amigo cumplir un sueño. La elección del nombre de la primera hija de Anabel Pantoja. En el mismo post en que anunció el nacimiento de su primera hija, Anabel Pantoja reveló cómo la iban a llamar, Alma. El nombre escogido evoca un significado espiritual, ya que se refiere a esa energía inmortal del ser humano que lo hace ser quien es. Sin embargo, el motivo de elegirlo tuvo que ver con la preferencia de uno de los dos padres. Yo ya sabía que era el nombre favorito de David, ha dicho Belén Esteban, confirmando las palabras que dijo Anabel a las cámaras tras recibir el alta hospitalaria. Lo ha elegido su padre. Es bonito además. Lo ha elegido su padre porque le hacía mucha ilusión, decía. Un nombre para una bebé que, en palabras de Esteban, es una muñeca. Aunque aún tiene pocos días, la de Paracuellos del Jarama ya se ha atrevido a señalar algún parecido. Se parece a su padre, pero tengo que decir que tiene un hoyito que tenía su abuelo, Bernardo, ha revelado. Una mezcla con la que también coincidía Merchi hace unos días. Ah. Es guapísima, guapísima. Ya la conoceréis. Ahora mismo los niños cambian, no se sabe. Es verdad que no se sabe. Es verdad que la boquita y todo eso se la veo a Anabel pero que van cambiando, dijo. Las conmovedoras palabras de Anabel Pantoja a su novio David y a su padre, Bernardo. El nacimiento de Alma ha hecho que Anabel Pantoja haya querido dedicar unas preciosas palabras a su novio, David. No has parido, ni la has llevado dentro nueve meses, pero has sido el mejor compañero y padre que he podido tener para esta aventura, comenzaba a decir la influencer. Juro, que cada vez que te miro y te veo con ella, digo, Dios, estas dos personas son mi familia, ha manifestado, muy sincera. Pero no solo ha querido escribirle una carta a su novio. Aunque la felicidad invade cada rincón de la casa de Anabel, hay una gran ausencia en este momento tan especial, su padre Bernardo. Es por eso que ha querido recordarle con una conmovedora dedicatoria. Papi, yo sé que estás viéndola. Pero es increíble como sigues presente en tu nieta. Para mí y para todos los que te recordamos, nunca te irás de aquí. Porque ella sigue llevándote en su rostro, para siempre, ha expresado. Unas declaraciones cargadas de emociones que dejan claro la gran revolución que está viviendo.